con café águila roja calidad certificada de taquito con marino con marino millán quedó completamente demostrado que en esta serie de los playoff de las llaves o los partidos de vuelta como usted los quiera llamar pues un solo resultado no garantiza una clasificación por eso siempre hablo de partidos de 180 minutos con dos tiempos de 90 américa y pasto habían empatado en el pascual guerrero 0 por 0 pero la llave estaba abierta es decir mientras falte un partido siempre estará abierta la llave independiente del resultado que se tenga en la primera jornada y eso fue lo que aconteció en esta oportunidad en esta llave entre americanos y pastuzos 0 por 0 del pascual se llegó al estadio libertad américa jugó un partido si no fue brillante por lo menos para buscar un resultado que es lo que más interesa ahora si por ahí en esta fase se puede jugar bien al fútbol y se gana pues óptimo pero si no se juega bien si no es brillante y se consigue el resultado pues para adelante porque esto ya definitivo aquí no hay forma de recuperarse son 180 minutos y te quedas o te vas el partido en la primera fase no fue un partido bueno razones mucha marca mucho roce mucha infracción se cortó mucho el juego y lo más importante lo más destacado de esa primera mitad fue una pena máxima que se traga de una manera impresionante el señor carlos anaya central de partido sobre vayan angulo ahora porque era una pita no tengo la menor idea porque está de cara a la jugada y es muy evidente ahora habrá quien diga que no fue pena pero para mí es un penal clarísimo y para la gran mayoría de la gente yo no sé cómo los árbitros que hoy por día tienen tanta garantía hoy por hoy tienen tanta garantía porque no aplican el reglamento cuál es el temor cuál es el miedo si todo lo respalda y además pitar lo justo nunca va a ser peligroso para nadie no más peligroso es dejar de pitar lo justo bueno no sancionó la pena máxima que era evidente y esa primera parte se va sin goles para el pedido complementario a algunas variantes en el caso del deportivo pasto que se mete a a milson ribera el técnico flavio torres y américa continúa con su ordenamiento con su forma de jugar e ingresa al cucho hernández yo pienso que los cambios fueron importantísimos para el equipo de hernán torres claro se va ángulo por lesión se tiene que hacer una modificación ingresando a vázquez y luego se excluye al uruguayo silva jerez que realmente no no ha tenido últimamente buenas participaciones porque es un jugador muy de área y no no aplica realmente para el colectivo mientras que la presencia de hernández le da mucha más movilidad en el ataque al equipo tiene más entendimiento de juego con los compañeros y es un jugador que busca permanentemente con remate el arco y con esos cambios américa le da la vuelta al partido en cuanto al resultado una jugada de vázquez participa también el jugador martínez borja que no ha estado presente en el marcador últimamente y el cucho remata que tiene buena visión de marco y consigue el gol que es el único y que le da américa la clasificación pudieron ser dos de no haber sido porque lucumí se comió una clarísima ante la portería mosquera que actuó muy bien en esa oportunidad y luego pasto era lógico comenzó a resear perdiendo en casa imagínense y encima quedan cinco de reposición y bueno ahí todo mundo a hacer lagarto hasta que el juez termina el término del partido y felizmente américa ha logrado su clasificación y en condición de visitante de modo pues que esperemos a ver qué qué pasa en el estadio atanasio girardot porque de clasificar deportivo cali que llega con una buena ventaja enfrentar a medellín tendremos en la próxima llave el clásico valle caucano entre américa y deportivo cali felicitaciones a la gente del américa porque ha dado un paso importante en una llave que era realmente difícil y en 180 minutos apenas un gol por lo menos así lo voy yo de taquito con marino millán cobió co predio Demisen Solvard T T F Gracias.